Hoy se desarrolló el primer encuentro de promotores y defensores de tutoría de las instituciones educativas del distrito de Chancay. La licenciada Aurola Alfaro Blas, de la UGEL número 10, destacó el objetivo de esta reunión realizada en el auditorio municipal. Hoy estamos realizando el primer encuentro de promotores y defensores de cada institución educativa, incluyendo el distrito de lo que es Chancay y los colegios de instituciones educativas de Ocayama. ¿Participan varias instituciones educativas? Sí, están todas las instituciones del distrito de Chancay más dos colegios de Ocayama, que es el colegio de José Carlos María Tegui y la institución educativa José Alejandro López de Grande Chacón. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión, licenciada? El objetivo de esta reunión es hacer el primer encuentro de promotores y defensores y también hacer el trabajo con los promotores y defensores con respecto a sus deberes y derechos que se está viendo vulnerado a nivel de todas las instancias. Entonces, hoy día los promotores y defensores van a hacer trabajo sobre lo que es violencia familiar y sexual, que es el problema que se está viendo en cada hogar. Sobre todo vimos que no es una charla donde el expositor Tomás habla, sino también hay una dinámica junto con alumnos y profesores. Sí, es que en realidad el trabajo ya nosotros hemos culminado con los defensores de cada institución educativa y coordinadora y tutoría. Y hoy ya estamos realizando el trabajo con los promotores y defensores, que son los alumnos designados por cada institución educativa. Y el trabajo esboce en lo que es las dinámicas que debemos poner énfasis para poder también dar soltura y confianza a los jóvenes, para poder trabajar sobre este aspecto, sobre lo que es violencia familiar y sexual. Bien, sobre todo las autoridades también están participando, eso es muy importante. Sí, estamos todas las autoridades del distrito de Chiang Kai, que el día de hoy nos están acompañando y también nos están dando el trabajo coordinado con respecto a la acción de los docentes defensores y coordinadora y tutoría, con respecto al trabajo que realizan cada institución educativa. Y las autoridades son conocidas de esta acción y hoy día nos están acompañando. Gracias. ¿Quizás algún mensaje con este taller que están realizando? ¿Algún mensaje sobre toda la población que la está viendo en este momento? Sí, el mensaje es que cada familia, cada hogar tiene promoviendo la acción de defensa de cada niño, cada adolescente. Entonces, que concienticemos en nuestra acción, el afecto y el amor para poder también, de alguna manera, contrarrestar esta acción que está suscitando a nivel nacional lo que es la violencia familiar. Entonces, como acción violenta que suscite dentro del hogar, también hay acciones que los jóvenes están plasmando. Y entonces, lo que buscamos es que conversen con sus hijos y que den bastante reconocimiento de afecto con ellos y puedan también inculcar el valor del amor para poder contrarrestar esta acción que aqueja cada día en nuestra vivencia.